Una y media de la tarde vengo de limpiar dos casas y vengo con mucha hambre. Antes de mi embarazo podía aguantar hasta las tres y media de la tarde para almorzar con mi niña, pero ahora ya no puedo. Así que tuve que comer antes y no la pude esperar para comer con ella. Fui por mi niña a la escuela y luego me di un rico baño para comenzar con mis quehaceres del día de hoy. Estoy en el cuarto mes de embarazo y puedo decir que ya recuperé mis energías. Mi niña quería que le hiciera unas papitas y un huevito con salchicha, así que aquí andamos de alcahuetas. Lo que yo almorcé cuando salí de mi trabajo fue chapsu y hondureño, que una amiga cocinó y me trajo, pero mi niña ya lo había probado, entonces ya no quiso comer lo mismo. Mientras mi niña se baña, hace sus tareas y arregla su cuarto, yo me voy a poner a limpiar un poco la casa y a organizar, porque después me voy a poner a cocinar para que mi niña lleve comida mañana a la escuela y yo pueda comer cuando salga de trabajar. Ahorita solo estamos mi niña, los perritos y yo en la casa porque mi esposo ya se regresó a trabajar y pues ya saben que él trabaja fuera de casa, pero primeramente Dios lo vamos a tener aquí los fines de semana. Así que solo voy a estar cocinando poquito para mi niña y para mí y el día de hoy vamos a hacer unas chuletas, voy a hacer una ensalada de huevo con papa y un arrocito rojo. Y ya tenemos lista la comida para mañana. Ocho y media de la noche, es hora de que mi niña se vaya a dormir, yo me duermo un poquito más tarde. Gracias por todo su apoyo, que tengan un bonito día y nos vemos en otro video. Ay, no puede ser. Ya quiero parir, todavía me faltan cinco meses. Ay, no puede ser. Ya no, por favor, ya no, ya no, ya no. Ay, ya me duele de tanto hacer fuerza. Ay, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Hola, mis criticonas y chismosas favoritas, ¿cómo están el día de hoy? ¿Se acuerdan que el otro día les dije que tenía una carne que tenía hace como un año que tenía en el refrigerador? Pues, ¿qué creen? Me sobró carne y el día de hoy vamos a preparar unas ricas hamburguesas. Y sí, ya sé que esto es malísimo, malísimo. Pero si usted come tres hamburguesas en una sola sentada. O si le da por comer hamburguesas todos los días. O si ya tiene problemas de salud, lamentablemente, y le han prohibido todo lo que lleva una hamburguesa. Pero si usted es una mujer saludable, activa, y usted se come una hamburguesa en un día, no le va a pasar nada malo, no se preocupe. Peores cosas nos hemos metido a la boca a usted y aquí seguimos vivitas y coleando. Así que no vaya a venir a criticar mi hamburguesa porque sí le puse ensalada, le puse lechuga y tomate. Yo también como verduras. Una muchacha me dejó un comentario que ella estaba embarazada y a dieta. Y que para no engordar, ella no comía comida, solo comía fruta y agua. Y que como era posible que yo comiera de todo. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo es posible este suceso? Bye, que tengan bonito día. Acompáñanos al bebé y a mí a organizar y limpiar este desmadre. ¿O qué pensaste? La Cari se hartó esa hamburguesa con papas fritas y una soda y después se acostó a dormir. Pues no, mi cielo. Necesitamos quemar por lo menos un poquito de todas las calorías que nos metimos el día de hoy. Así que vamos a ponernos en acción. Mira, yo por eso como de todo. Sin culpas y con ganas, pero con medida. Porque yo sé que soy una mujer activa y me manejo en movimiento. Obviamente a veces estoy como perra atropellada, tirada en el sillón y en la cama. Pero porque hay días, no todos, pero sí hay días donde yo amanezco con hueva, con pereza, sin ánimos, con depresión. No sé, pero sin ganas de hacer nada. O no me siento bien y amanezco enferma, ¿verdad? Y ahí ni modo, no queda de otra más que descansar. Las cosas realmente no estaban tan pesadas como parecen y ando haciendo las cosas con cuidado. Así que no se preocupen, estamos bien. Este va a ser el nuevo cuarto de la bebé o el bebé. Pero la próxima semana, o sea, el próximo fin de semana es la revelación de género de mi bebé o la revelación de sexo. Y yo necesitaba limpiar este cuarto porque vamos a tener amistades que se van a estar quedando en la casa. Y este cuarto va a estar ocupado y pues obviamente yo no los iba a meter en ese cochinero que tenía. Yo estoy loca porque se llega el próximo fin de semana para saber si voy a tener niña o niño. Y entonces después vamos a empezar con la decoración de este cuarto. Miren, yo andaba como perra atropellada ni me había bañado, pero eso sí que el cuarto me quedó espectacular. Bye, que tengan bonito día.